Y ahora sí, ¿no? Llegó el momento de una tarde relajada, mientras están grabando, filmá, filmá, no pasa nada, total está todo bien, escuchame, estamos entre amigos, decida, teníamos una tarde relajada, era una tarde cualquiera, una tarde en la cual uno se sienta, pasa canciones, charla con los amigos que están en algún lugar de la Argentina, pero los tenemos a ellos, más que preparados para charlar absolutamente de todos con nosotros, fuerte el aplauso para amigos de la casa, para Bruno, Zé, Michelle y para Gonza, grabá, no, ahí está. Gracias por invitarnos amigo, otra vez un placer. Él toma la batuta, ¿viste? Él es local acá, él agarra el micrófono y empieza a hablar y empieza a hablar y todo. Olvídate, hoy tenemos unos temas muy interesantes para hablar. Ah, bueno. Voy a proponer esto, quería decirles que... Bueno, buenísimo Gonza, si empezamos así, tenemos mucho para preguntarte. ¿No te dijeron que mañana y pasado no venís? No, no me dijeron, no, pero me dijeron que el fin te tenía que ir a combate, no sé si por ahí viene para... Para la plaza. Me dijeron que me dejes el pelo largo, me dijeron también. Hacemos un cambio de seguid. Bueno, estamos en vivo para toda la Argentina, estamos con Bruno también, primera vez acá en la radio, nunca habías venido Bruno, ¿no? Sí, nunca había venido a esta radio, me encanta, vamos a ver, vamos a disfrutar toda la tarde. Perfecto. A ver, tenemos un montón de cosas para preguntarles, ¿no? De hecho, estaba viendo en este momento el Twitter que tenemos un montón de preguntas, porque han creado un hashtag que es Brusalo en Radio CCFM, que en este momento ni siquiera había empezado la nota y ya es tendencia en Argentina. Muy bien. Así que muy bien por todas las gonzalistas y las brunahelistas, ¿cómo sería? Brunistas. Brunahelistas sería con Mika y ya ahora ya no es más eso. Ya no, ahí no voy a preguntar, no voy a meter la pata, olvídate nada de eso. Vos es que nosotros, ¿vos te acordás de lo que hiciste cuando viniste la otra vez para iniciar la nota? No. Que habías hecho como una especie de cosa con la lata. Ah, sí, sí. ¿Te animás a hacerlo sin volcar nada como la otra vez? A ver. Vamos a ver. Atención, corta. ¿Se puede? A ver. Próximo. ¡Ah, bueno! Ahí está. Faltó el... Igual. Ahí está. Un crack total. Ahí abrimos la de Bruno. Ahí está. Perfecto. A ver, la abren vivo también. ¿Sale? Sí. Sale, sale, sí. Escuchame. ¡No, Bruno! Pará, pará. No, no, no. ¡Un desierto! Estaba un poco batido. Sí, mojó todo, pobre, con la lata ahí. Qué malo, yo vi a Juli batiéndola antes. No, te pasa que esa era la tuya, por eso, bolsa. Bueno, amigos, bienvenidos a Coca-Cola FM. Tenemos un montón de preguntas, un montón de cosas. Lo primero que quiero preguntarles es, por el tema de los videos que están haciendo juntos, quiero que me cuenten un poco eso, el tema de Brusalo, cómo nació, si nació en el canal, si nació fuera del canal, si lo pensaron. Lo pensamos, estuvimos hablando también un montón de tiempo, también surgió un poco porque los mellis ya venían haciéndolos. Y nada, está teniendo éxito. Recién vamos por el segundo video, que en realidad todavía no salió, sale este viernes. Sí. Pero viene bien, ya tiene un montón de suscriptores la página y nos reímos demasiado, la pasamos bien. El último día ayer grabamos con un frío bárbaro, riéndonos en la pileta. Muy bueno, muy divertido hasta ahora. ¿Piensan así como los tópicos, digo, las cosas de los videos o va surgiendo naturalmente? Che, hagamos un video acá, me copa esto, me copa lo otro. Tenemos un amigo que nos ayuda con las ideas y también vamos tirando a medida que va pasando. Pero nos reímos mucho, la verdad que es como que hacemos cosas que no haríamos en la vida cotidiana, como por ejemplo andar a caballo y esas cosas. Pero tampoco es que te estás tirando un edificio, Gonzalo, estás andando en caballo, escúchame. ¿Vos la primera vez que tenés un caballo? Anduve en caballo, pero cabalgué, ¿cómo se dice en realidad? Sí, cabalgué, cabalgué. Cabalgar, acá estamos. Chica chaqueña, muchas gracias. Chica chaqueña. Chica chaqueña, yo soy chaqueña y tengo un caballo en mi depto acá en Palermo. No me imaginas. Pero ¿qué onda? A ver, ¿cómo son los videos? Están empezando a hacer cositas que obviamente no harían en su día a día, pero que no tienen que ver por ahí con la onda de ustedes, con la acrobacia que vienen haciendo, con lo deportivo, como desafíos, ¿qué son? No, no es como desafíos, pero es como que los lunes tenemos que grabar, ¿entendés? Entonces tenemos que hacer ideas nuevas y nada, nos divertimos haciendo eso. Vamos a tener muchas ideas, se van a ir, nos vamos a ir acomodando. Ahora estamos haciendo cosas como que la gente piensa lo que haría una persona famosa y nosotros demostramos que en realidad no, somos personas comunes y nada que ver a lo que la gente piensa. Sí, eso igual es el primer video, cada video es de distintas cosas. Tiene ideas, también vamos a hacer challenge, vamos a hacer desafíos, vamos a hacer un poco de todo. ¿A dónde van subiendo los videos para los colgados? Imagino que igual las fanáticas, ustedes dos ya saben a dónde los suben, saben los que se vienen, absolutamente todo, pero para los colgados, por ejemplo, como Noe, como yo, ¿a dónde lo van subiendo? ¿A Twitter? ¿Lo van subiendo a YouTube y lo comparten a través de Twitter? Tal cual, sí, más que nada a Twitter, que es la red social que más usamos, pero también en YouTube, tenemos nuestra página de YouTube, Rusalo. O sea, son como una pareja, ¿no? Claro, sí, sí, ya estamos reunidos, ya, o sea, por poco más. ¿Hace cuánto salen, hace cuánto salen? Sí, me está tocando la rodilla, quiero verlo. Sí, estamos en un compromiso, hace ya más de dos meses, pero nada, re bien, re bien. La verdad que Gonzo es un genio y la hacemos re bien también, bueno, gracias a Licha y a Juaco, que son los productores, que sin ellos no podemos hacer nada. Uno edita y el otro es el productor que tiene las ideas y el que, bueno. La filma y todo eso. Sí, más o menos. Yo vi los videos de Nacho y de Rafa, me acuerdo, una vez que fuimos a comer, vi los videos que iban a una heladería, me acuerdo que vi uno, y le metían bastante edición ahí, como que estaba muy laburado, me dio cuenta que estaba actuado, iban de un lado, del otro filmaba, puh, puh, puh. Edición, ¿estos son así también o son como más caseros? Y bueno, nada, lo grabamos y sale. No, no, también, mucha edición. La idea es eso, que no pierda lo casero de lo común, digo, que no sea una película, que se pueda, que sea cotidiano, pero a su vez que esté bueno, que sea... La idea un poco es transformarse en youtubers, ir por ese lado. Agregarse algo de lo que ya estamos haciendo. Expandirnos, sí. Claro, porque además YouTube tiene alcance en toda Latinoamérica, entonces expandirnos es un toque. Bueno, muy bien. No quedarse solamente, claro, con la foto por ahí o con lo de combate. Claro, aparte los chicos ya tienen su Instagram, que es como otro tipo de exposición, porque son fotos, son videos, pero con un tiempo limitado. Entonces YouTube por ahí les permite eso, ir por otro lado. Yo quiero saber qué onda sus días, ahora porque estuvieron en combate diferentes generaciones, de lunes a viernes, y ahora de golpe, primer año, los fines de semana. ¿Cómo es un día de cada uno de ustedes, de lunes a viernes? Yo me levanto a las 3 de la tarde. No, no, pará. Lo dice en modo de chiste, el otro día vi un video que es un app, un boomerang había subido en Instagram, dijo acá en la cama, no me puedo levantar, a las 2 de la tarde. ¿Sabés qué? La buena vida. El frío, el frío. La buena vida. Ah, sí. La pusiste la... ¿Qué haces? Muy bien. Obvio. Hice mi trabajo, claro que sí. Bien, estabas ahí durmiendo, qué lindo. Sí, del lunes y martes tenemos nuestro permitido de levantarnos a cualquier hora. Ah, pensé que me hacían un plan con dulce de leche, ¿viste? El tipo, no, el permitido era dormir una hora más. No, ese es el permitido todos los días, olvidate. Muy bien. Sobre todo el helado, no lo puedo controlar eso. Muy bien. Pero miércoles, jueves y viernes igual tenemos que ir a entrenar al canal, y sábados y domingos tenemos el programa, así que... Pero te levantás al mediodía, te cocinas vos, pedís morfi, tenés la comida en la heladera, que te deja tu hijo que es un grande, dale, tirá la posta acá al aire, ya está. Mirá, la posta me estaba muriendo de... Me levantaba justo, me doy, la comida, almorzamos juntos y me voy. Un grande. No, 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 el viejo de Gonza es un grande total. Es el mejor, es el mejor. Total. Y muy inteligente, no sé por qué Gonza no heredó nada de todo eso. Viste cómo es, pero es bueno con lo físico. Heredé la actitud. Una lastima, para acá uno, amanecés temprano, te levantás tarde y qué onda. Yo suelo amanecer temprano, pero bueno, también me doy los permitidos cada tanto como Gonza, me gusta dormir, disfruto. Pero sí, normalmente tengo cosas que hacer, kinesiólogo, no sé, baile, algo para hacer ahí siempre. Es un anciano, te juro. Me gusta dormirme temprano y levantarme más o menos. La frase de Bruno es, ya comí, ya jugué, ya reí, me voy a dormir. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Se acabó el día. Últimamente, a ver, antes con el otro combate que era día a día, era más anciano. Ahora estoy más suelto, salgo un poco más. El nuevo Bruno. Lo veo como más aplicado Bruno en comparación a vos, Gonza. Lo veo como el tipo que por ahí, si tiene que hacer una comida, busca en Google y ve cómo se hace, y se lanza y le hace la comida, como que si se le rompe el cuerito de la canilla va a intentar arreglarlo. ¿Es así, Bruno, o más o menos? Sí, es así. Es así, sí, sí. Yo trato. Yo soy el que siempre llega tarde y me reta. Yo soy el tipo responsable. Y bueno, tú también vamos a hacer un poco eso. Como que él es el que se las manda y yo soy el que lo tengo que controlar un poco. También tengo 27, él tiene 21, 22. ¿Y qué onda se tuvieran que intercambiar, me acabo de pensar esto, intercambiar sus vidas? Viste que hay una peli como, tiran una moneda y amanecen cada uno con el cuerpo del otro amigo. ¿Cómo sería Gonza en la vida de Bruno? Ponele, ¿qué cosas no podrías hacer? ¿Y qué cosas te gustarían también? Viviría en cuero en la calle. Cállate, va. Se hace el humilde, ¿viste, tipo? Ya no le entro en la remera. No sé qué haría. No, mejor no lo voy a decir. ¿Te cortás el pelo? ¿Te levantás un día a la mañana? No, no, te mato, vuelvo mi cuerpo y te mato. Sí, me rapo acá al costadito. Yo sé que te lo raparías a los costaditos, es más... A los costaditos, me paro los pelitos con un poco de gel. Ah, usás gel, ¿no? No usabas nada. Yo no uso nada. Ah, no, acá hay mucho miedo. No, no, estábamos viniendo en el taxi y me dice, che, no tenés gel, por favor, porque estoy hecho un desastre. Bruno, yo no uso nada para el pelo. No, después me acordé que era una radio y que no nos iban a ver. Pero te equivocaste igual. Porque estamos, vamos a contar, la gente, estamos armando unos videitos copados, estamos acá tomando imágenes y demás. Exactamente, ahora tenemos un par de desafíos para... Yo igual veo que me está recontra escrachando mal, o sea, estoy así y me saca justo la foto. Me están sacando fotos para salir buena. Pero quedan, ya están un poco acostumbrados a las cámaras, ¿no? Están hace un montón con el combate y demás. Un año y medio ya. Va, vos, Gonza, un poquito más. Casi dos años. Sí. Sí, ya, digamos, antes a mí me costaba, no sé, sonreír para una foto y ahora es como que me sale natural. Sí. Además de que se está blanqueando los dientes. Agradecemos el canje de enseñador de sonreírse. Yo tengo otro. Tiene un canje de todo, escúchame. Eso le sorprende también, imagino que ustedes que... ¿Vos dónde sos, Bruno? Yo soy de Cipolletti, de Río Negro, allá sur. Tiene como una tonada, ¿no? Sí. Como una especie de... Yo me di cuenta. Espero no perderla porque me encanta tenerla, pero claro, estoy hace tanto tiempo acá que no voy a ver allá a mi gente que... Se te nota, se te nota como ese centro de la ciudad de las manzanas. Sí, y se come las heces también en los videos. Sí, eso sí, obvio. Una cosa que parece una pavada, que uno está acostumbrado a pagar las cosas, obviamente que ustedes siguen pagando las cosas, pero digo, que por ahí tengas el dentista, que por ahí tengas la ropa como veía Gonza el otro día, o el coso esto, el otro, te sorprende, ya no te sorprende, agradeces, rechazás. Rechazo, pero por una cuestión del canal, que ahora como que se limitó un poco en ese sentido, pero sí agradezco y no lo puedo creer, sigo sin poder creer que este canje que te digo de los dientes... El canje de dientes es increíble. Es increíble y me va a cambiar totalmente la dentadura. Tiene el estilo, el tipo me encanta. No, no, de verdad te digo, no es blanqueador, sino que es directamente como unos aparatos que nos acomodan. Me ha cambiado la vida, desde que uso el blanqueador de dientes. Y es que onda de los pañales para adultos, ¿también está bueno? No, ese no lo conozco. Horrible. Horrible, la aceptaban todo. Increíble. Sí, están buenos. Vemos que no. Horrible. Y desde que se conocieron ustedes, ¿cuándo se conocieron más o menos? ¿Un año y medio? Sí. ¿Pegaron onda como tienen ahora onda así, que se llevan muy bien o al comienzo hubo alguna rispidez? ¿Qué puede pasar, viste, cuando no conocés al otro y después te terminás haciendo re amigo mal? No, para mí fue buena onda desde el principio. Desde el principio con los mellis también. Sí, somos como nosotros los cuatro, somos los que estamos siempre y después, obviamente nos llevan muy bien con todos, pero somos nosotros los cuatro. Perfecto. O sea que no hay chance de incluir a nadie más, sea de combate o no, en algunos de los videos. Sí, obviamente. Ah, qué bueno, pero Juli y yo queríamos participar en sus videos. Hacemos ahí en el Hotel Nayar fiesta todos los días, pero no, de verdad que... Está limitado también ahí. ¿Cómo que? Fui, fui. Es verdad, te vi, con una chica rubia. Se está cortando el micrófono. Se está prendiendo fuego la radio. Sí, no supe, se puso de novio creo. No, 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 le hicimos una joda con Nico, el señor se ha ido de viaje y supuestamente yo, Nico y yo nos habíamos puesto de novio, no sabía cómo reaccionar, dije los perdí. No, 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 con las bromas son bastante pesados, Gonza también es bastante pesado. Sí, amo hacer bronzas. Mirá, solito te metiste, Gonza, igual. Y Bruno va a morir en YouTube cuando la broma es mal, me dice. Sí, sí, sí. Pero pesada, o sea, pesada, heavy. Tienen algunas ideas, no sé hasta qué punto van a ser pesadas, pero sí, hay ideas... Me divierte, me divierte. Divertidas. Estaba diciendo que se metieron solitos por ahí, ¿qué onda el amor? ¿Qué onda la conquista con esto de la fama? ¿Qué onda esos corazones? Paso. Bruno, ábrele, amigo. No, ahora estamos aclimatándonos. Tienen muchas fanáticas, obviamente. ¿Cómo viven esto, no? De las chicas que los aman. Por consagran. Y les demuestran todo el tiempo su cariño. En mi caso, yo tengo 27 y el público... Se hace el viejo, todo el tiempo escapa de la... No tiene nada que ver la edad con lo que estás preguntando. Está vendiendo, yo tengo 27, soy re tranqui, termino el día, me voy a dormir, no salgo mucho. El público que manejamos es más pequeño, es menor prácticamente. Y no estamos... Yo no estoy acostumbrado, digamos, a sociabilizar mucho porque es un poco peligroso. Pero van acompañados de hermanas también cada vez. Imagino. Sí, pero uno lo sabe eso. Nada, bien, tranquilo. No, a mí me encanta, a mí me encanta. Yo me quedo una hora después del canal sacando un foto. ¿Qué te encanta? No, me encanta estar en contacto con la gente todo el tiempo. Ah, sí, pero estamos hablando de chicas, Gonzalo. Claro, ¿qué tiene que ver? No estamos hablando de la gente, pero de amores. No, no, no. Yo te lo pregunté una vez y vamos a refrescar la pregunta acá en vivo con esta cortina hermosa. En FM Decepción. No tiene nada que ver. Escuchame, ¿te podrías enamorar? Va para los dos de la pregunta. Toma un trago. Bruno se tomó un trago, me parece que fue un tequila más. Fondo, fondo. ¿Te podrías enamorar de una fan, de una gonzalista? ¿Y por qué no? ¡Epa! ¡Apa! ¡Qué buena respuesta! ¡Apa! En este momento están viniendo acá a la radio. Y por acá, Bruno, si fuera por supuesto mayor de edad, Isaion y todo, o sea, te veía en la tele y te encara. Sí, claro que sí, o sea, yo no me siento más que nadie por estar en la tele, o sea, puedo tranquilamente hablar con cualquier chica que si se da en las circunstancias y pegamos onda, obvio que se puede estar, obvio. ¿Cómo es la manera, va para los dos también, de encarar, por ejemplo, a Gonza Gravano? Estás en un boliche, estás tomando una Coca-Cola Light porque tenés que entrenar mañana y se te acerca una flaca. ¿Qué es lo mejor que pueda hacer para encararte? O sea, para que tenga una chance con vos. Más allá de, por supuesto, sí, justo, no sé, te gustaron los ojos y pegaron onda. ¿Por qué lado tiene que encarar? ¿Por el lado, por ejemplo, de la risa? ¿Por el lado de no te conozco? ¿Por el lado de te conozco y te banco? No, eso no me importa. Me lo puede decir o como no, está todo bien, pero tiene que ser divertido, buena onda. Me gusta, la chica ideal para mí es buena sonrisa y copada. Buena sonrisa y copada, que tenga el canje que tienen ustedes y también copada. Y si no tiene tan linda sonrisa, la llevamos a diseñor. ¿Diseñor? ¿Y por acá? No, sí, también simpática, tiene que... No me gusta que venga a ponerle a decirme, ah, yo te conozco de... Es medio feo. Sí, prefiero que sea más natural y que, no sé, que... Claro, o lo peor es cuando te dicen, ¿vos sos el de combate? Sí. Ah, bueno, igual no lo veo, malísimo. ¿En serio? ¿Te ha pasado que le digan eso? ¿Para qué me lo decís? Qué feo, ¿eso qué es? ¿Para llamar la atención? ¿Para pelear? ¿Para qué te lo dicen? No sé, no tiene mucho sentido, total. No cambia nada eso, pero bueno. ¿Qué hay de todo? Bueno, uno cuando se expone, también se expone a eso también, viste, viene de todo, hay que bancársela. Nosotros cuando salimos sabemos que estamos propensos a que nos reconozcan y eso, pero yo en mi caso trato de pasar desapercibido, no llamar la atención ni nada y divertirme con los chicos. Es más, no suelo encarar en los boliches. En los boliches. Fuera de los boliches. En los bares, en los consultorios, en la calle. En realidad me gusta más conocer gente fuera de los boliches porque, no sé, como que ese ambiente es para eso y yo prefiero conocer a alguien más tranquilo. Perfecto. Él se está vendiendo también. El abuelo. Vamos a salir de este tópico amoroso. Hay un montón de gente que está preguntando en algún lugar de la Argentina con el hashtag que han impuesto justamente las gonzalistas y las brunistas, digo bien, Mirá, brunista. Sí, señor. Brusalo en Radio CSFM. Dice, te podrías... Bueno, están citando un montón de frases que están diciendo los dos. Dice, me encantaría estar con mis fans. Dice Gonza. Bruno, atención, ¿cómo encarar a Bruno? Escuchen, ponen una por acá. Tiene un montón de retuitas bien. ¿Por qué no soy más grande? ¿Por qué no salimos en patota? Bueno, vamos a una cosa. Les vamos a dar descanso. Dale, me parece bien. Vamos a poner un par de canciones. Siguen tomando Coca-Cola, Sprite y todo. Y pueden mandar preguntas y las vamos a leer postas. Ahora, ¿por qué no es que te digo, che, manden preguntas? No, no, vamos a leer las preguntas con el hashtag Brusalo en Radio CSFM. ¿Van a responder cualquier cosa? Cualquier cosa. Perfecto. Por acá, todo listo. Entonces, amigos, les damos descanso y nosotros ya venimos, como siempre, en vivo, en arroba Coca-Cola, con Bruno Zaymichelli, con Gonza Gravano, con Noe Antunes. Y con arroba JPRG. Sí, amigos, estamos en vivo para toda la Argentina, Brusalo en Radio CSFM. Estamos con Gonza Gravano, estamos con Bruno Zaymichelli, estamos en vivo para toda la Argentina. Estuvimos haciendo unas cosillas, no vamos a anticipar, pero, Bruno, ¿estás bien? Sí, me falta un poco el aire, pero bien. Más que combate, te cansaste, terrible. Por favor. No viene más. Fueron 10 minutitos al máximo. Lo matamos. Y a Gonza también. No vamos a contar qué hicieron, no vamos a contar tampoco si ganaron, si perdieron, nada. Si perdieron, nada, vamos a decir nada. Lo van a ver después, pero sí habíamos prometido que íbamos a leer preguntas. Sí, claro que sí. Hay mucha gente que nos escribe a través de Brusalo en Radio CSFM, nuestro hashtag, que es Trending Topic. Y acá, bueno, las chicas en realidad van repitiendo, como, viste, informativo, está buenísimo lo que los chicos van contando. Así que vamos a buscar una pregunta. Yo tengo una por acá, mirá, que dice, para Bruno, ¿qué es lo que más extrañás del circo? Los amo. Dice, arroba cute B4N. Mirá, era despertarse y tener, salir de la caravana y tener ese chapito enorme, esa carpa enorme de colores y saber que adentro de eso había, no sé, el espacio para poder hacer lo que me gusta, que eso era, eso, acrobacias, trapecios, eso era lo más lindo. Despertarse y tener ahí adelante de tu caravanita, de tu casa rodante, todo. Aparece por acá, mirá, Caro, que es arroba junto a Brusalo. ¿Con qué famoso internacional les gustaría tener la posibilidad de trabajar, Gonza? ¿Con qué famoso? Así que vos digas, Bruno Mars. No sé, mirá, se están pasando las respuestas. El que vos quieras, el que vos quieras. Ah, tiene de cualquier árbol. ¿Un artista? Un artista, puede ser cantante, puede ser bailarín, puede ser re groso, o sea, vos me podés tirar, no sé, un Bruno Mars como te tiré recién o me podés tirar un, no sé, un Guido Zubler, ¿entendés? ¿Dicaprio? Sí. ¿Te gustaría actuar con Dicaprio? Dicaprio, Bradley Cooper o Chris Evans. Muy bien. Muy bien, la tiene clarísima. Y Bruno, vos tenés así como algún... Sí, a mí la verdad que me gustan mucho los acroatas o los artistas del siglo como podría ser Encho Keryasov, por ejemplo. ¿Quién tiró? Un equilibrista. Encho Keryasov. No, no, no. Nos dejó de garpe ahí, Bruno, porque no entendimos, pero es grosso en su materia, digamos. Es muy, sí, equilibrista de los mejores. Igual ya está retirado, sabés que se retiró el año pasado, pero... Puede volver, puede volver para estar con vos ahí en el circo. Dice por acá María Laila, a través de su cuenta, dice, ¿les gustaría hacer una novela juntos? A mí me encantaría, es el sueño de mi vida, actor. Y obviamente si está Bruno, mejor. ¿Ser galán de novela te gustaría? No sé si galán, obviamente me encantaría, pero con estar en una novela ya creo que es un sueño cumplido. ¿Y por acá, Bruno, te gustaría eso o no? A mí me gusta ser una persona completa, la verdad que la actuación nunca me inspiró ni me interesó, pero no le digo que no a todo, la verdad, para ser más completo sí me gustaría. Para seguir sumando, digamos, sí, cualidades. Acá hay una muy buena pregunta de Nicole, que le invitamos a que venga a trabajar a la... No, mentira. Dice, ¿cuál fue el mejor momento que vivieron en toda la historia de combate? Salir campeones. Sí, sí. La cuarta generación fue la mejor. Cuando me quebré, nada, re masoquista. Pero sí, fue todo, fue todo parte. Sí, fue como una semana de película. Tal cual. Que pasó de todo y terminó en la gloria, en lo mejor que nos podía pasar esa semana. ¿Y si no hubieran salido campeones, combate hubiera significado lo mismo para ustedes o no? Yo creo que sí, porque no hubiésemos sabido qué era salir campeones. O sea, hubiésemos sido felices igual, bueno, habiendo perdido, pero digo, de la misma manera. O sea, estábamos en un programa increíble, la pasamos bien, estábamos juntos. Ya llegar a la final es todo un logro, porque son cuatro meses que hay un eliminado por semana. Y yo, por ejemplo, estoy diez veces nominado. Entonces, llegar a la final es como zarpado. Increíble eso. Tengo por acá otra pregunta de Maca, que dice, pregunta para Gonza. ¿Te gustaría tener una novia que sea participante? ¿Comparte? Opa, opa. Y bueno, vamos a una pausa. No me gustaría mezclar las cosas, como trabajar con mi novia, ¿entendés? Pero el amor, Gonza. Obviamente. Toca la puerta y... No sabemos, no sabemos. Llega cuando menos de las frases. Es cierto, mirá, hablando de frases, por eso lo dije, aparece Gone by Glow que dice, Bruno, ¿nunca se te pasó por la cabeza escribir un libro con tus frases o ya lo estás haciendo? No, ¿sabés qué? La verdad que nunca se me ocurrió desde que arranqué a usar Twitter, que fue empezando combate, empecé a escribir cosas porque es una manera de demostrar lo que siento y también de hacerles llegar, no sé, buenas frases, para mí entender, a los chicos que nos leen. Para que se sientan identificados. Sí, para que se sientan identificados y para que las puedan usar, que eso me gusta eso, pero no, ya de escribir un libro, un libro falta demasiado, ¿no? Un abismo. Hablando justamente de Twitter, que dijiste recién cuando te creaste el Twitter y todo, ¿te acordás del primer tweet? ¿Te acordás de ese momento? ¿Cómo fue? La producción dijo, che, te tenés que crear un Twitter, ¿cómo fue el tema? Sí, nos agarró Brenda de las redes sociales, Brenzi, y nos dijo que para el combate había que usar Twitter porque era la red que ellos manejaban, y yo le dije, ¿qué es eso? Ah, es más, me acuerdo en la reunión, estábamos todos sentados y le pregunté, adelante de todos, el primer día, si podía no usarlo. Dice, no, es obligación. ¿Y te acordás del primer tweet? No, no me acuerdo, así que no, no. Yo lo tengo acá. Ah, eso me imaginé, a ver qué dice. Dice, la fecha es 11 de la noche, o sea que no te acostaste tan temprano ese día, un 17 de abril, ¿no me podés buscar cuándo fue 17 de abril de 2015? Claro, sí, sí, fue con eso, dale. 17 de abril, para fijarnos qué hora, a ver si se acostó en horario o era un viernes, tenía el permitido. Hola gente linda, signos de exclamación, que tengan un buen fin de semana, era viernes o sábado, diviértanse y entrenar, el lunes nos vemos. Qué bien. 91 RT, que a vos te va a sonar que no es nada ahora. No, hoy día no es tanto. 214 favoritos. Era viernes 17 de abril. Es más, ¿viste que ahora se puede retuitear lo viejo? ¿Viste eso? Lo voy a retuitear. ¿Viste? Hoy lo retuiteé. Listo, el primer tweet. Hoy lo retuiteé entonces, y tenemos el de Gonza también. Hoy fisuré, pero yo lo usaba desde antes de comparar. Fisuré, ¿te acuerdas cuál era? No, no recuerdo. 2011. Yo tengo cada tweet que las chicas me boludean, me ponen tweets viejos, hay cada cosa que no se ponen. 2011, debe haber ahí, para revolver cosas, para reírse. 2011, 6 de junio, a las 5 de la tarde en punto, y un amigo te escribió, en realidad vos te creaste la cuenta, no tuiteaste, y un amigo tuyo, o aparente amigo tuyo, un seguidor, te puso, tirate un tweet, papá. Ah, ¿y yo lo retuiteé? Un tal Fernando Romero. Y tu cuenta era, no era Gonza Gravano, ¿puede ser? Ni qué era. Arroba Gonza Amago. Sí, porque todas mis cuentas eran relacionadas a magia, porque yo hacía magia, entonces era así. Ah, no sabía eso. Qué lindo, pará, pará, cortá todo, cortá todo. ¿Y tenés truquitos de magia? Hice en combate. Sí, pero acá no hiciste nada, ¿no? ¿Y nunca me pediste? Vamos a ver. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Bueno, puede ser la primera vez hoy. Se puso, tirá en tweet, papá, y vos pusiste, no entiendo nada, ja, 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 ja. Mirá, voy a admitir que todas mis primeras cosas en las redes sociales es ese cosa, no entiendo nada, ja, ja, ja. Entonces, si me equivoco, ya lo avisé. Ya te resguardás. Claro, ahora el paraguas. Sí, acá tenemos, perdón, una consulta en cuanto a las redes sociales, ¿cuántos se conocen de sí mismos? Y si saben, ¿cuántos seguidores tienen en Twitter, por ejemplo? Eh, creo que tengo 240 mil. Ah, y qué fea noticia que tenemos para Bruno, ¿no? Qué fea noticia. Tenemos que bajar un poquito. Han bajado, Bruno. Ah, entonces en Instagram. No, capaz que nunca. Ah, bueno, claro, a ver, yo te digo ya en Instagram, porque tengo acá... En Twitter tiene, en vez de 240 mil, 217 mil. Ah, en Insta. Pero en Insta tenés muchos más, 250 mil. Ah, está bien. Por ahí iba, entonces. Muy bien. Y vos, Gonzalo, ¿tenés idea? No te hagas el no, no sé si no le digo la... No, no, dale. ¿Qué dices? 410. 412 mil, muy bien. Está informado el tipo. Muy bien. Y en Instagram, 454. 57. Mirá. Ha crecido. Ha crecido un par de cuentas ahí en el medio. ¿A quién son de seguir en Twitter? ¿Son de usar Twitter para leer? ¿O ya hay tantas interacciones que se cuelgan mirando eso y como que no le dan mucha abolición? Yo lo uso para laburo. Trato de seguir a las personas que me pueden... No sé, que puedo llegar a tener alguna facilidad para algún trabajo, claro. Que más que nada son personas del medio. A los fans trato de solo seguir a las personas, digamos, más allegadas, que son las que más me bancan. A pesar de que me bancan de los dos colores y de mucha gente que no es de combate, digamos, que son más grandes. Pero más que nada a los que, digamos, son los brunistas más específicos. Claro, los que me organizan los TT y esas cosas. Más fanáticos. Estamos para seguir leyendo un par de preguntas porque hay una bocha. Brusano en radios es FM y después Bruno va a tener que hacer algo porque ha perdido una apuesta fuera del aire. Vamos a contar, pero primero vamos a leer, por ejemplo... A ver, a ver, suben fotos... Hace un rato, mirá, yo voy a contar algo que pasó al comienzo del programa. Juli dijo que en las vacaciones hace poco le gustó que le preguntaron para ver cómo se sentía. Señor, ¿cómo se siente hoy? Le dijo alguien. ¿En dónde fue eso? En Nueva York. En Nueva York, bueno. Bueno, te pido a Milis en Nueva York. Bueno, hay... Después de tres años. Entonces acá alguien tuitea, se ve que estaba escuchando el programa temprano, y pone el hashtag Brusalo en radios es FM y después les pregunto, señor, ¿cómo se siente hoy? Entonces te pregunto, pero tienes una respuesta de cómo te sentís a nivel así, con la vida, más allá de los proyectos. El señor es gonza, así que... Sí, y después va vos, así que no te capas. ¿Cómo te sentís hoy? Sorprendido. Es... Mirá que linda... Bien, sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Responde. O si querés, respóndeme después, ¿por qué? Dale. ¿Y vos, Bruno? Yo estoy en una etapa de cambios. Sí. Y estoy así, como en el aire. Todavía no tengo nada... Estoy como en el aire, eso es la palabra. No me puedo definir. Pero... No, y dejemos ahí el tema. Y el otro está metiendo ahí comentarios de fondo. Fue una pregunta profunda, parece, porque los dos están ahí. Sí, sí, para mí es... Bueno, ok. Pero está bueno, viste que a veces uno no se pregunta. Hay que reflexionar, yo lo vengo reflexionando, así que sí. Hay tiempo para pensar, hay tiempo para todo, y lo que siempre decimos, todo llega. Y mi amigo Gonzaga Ramano tiene una frase de cabecera que es... Puede, quien cree que puede. Exactamente, amigos. Que la tiene en un lugar muy específico de su cuerpo. Epa. Digamos, de su ser. Con la lapicera, digamos, la tiene. En el corazón. En el corazón. Hace poco vimos que Flor Viña la llamaron para el bailando. De hecho vino acá a la radio el día, me acuerdo, que la llamaron para el bailando y todo. ¿Le gustaría estar en el bailando? O sea, con todo lo que eso implica. Porque uno lo ve por televisión y dice, ah, mirá que lindo. Sale maquillado, maquillado, súper lookeado, ahí bailando, la fama y todo. Pero hay que ir todos los días a ensayar, a entrenar, cosas que ustedes igualmente hacen. Pero tiene también una especie como de carga emocional importante, de que te consume realmente. A mí la verdad que... Estuvieron en un reality, pero ¿estarían en ese? Yo creo que el único reality que estaría es combate. ¿Y por acá, Bruno? Yo, a mí bailar me encanta, estoy aprendiendo, estoy tomando clases, pero el bailando no es solo bailar. Pero también hay una parte que es todo lo que es la farándula, la previa, en donde hay que... Y ahí es como vos decís, muchas emociones y muchas otras cosas que no tienen que ver con lo artístico. Así que nada, me resultaría muy difícil por cómo soy yo. Además yo tengo un objetivo, claro, es actuar. No es otro reality. Es hacer lo que me gusta y además soy maera bailando. Baila, baila, ha mejorado bastante. Sí, hoy tiró un cuartetazo, ¿eh? Sí, tiró un cuartetazo. Eso, bueno, faltó un poquito de aceite en la cadera, pero ha bailado. Hacía frío, ha aprendido muy bien a bailar. Como todos los invitados que pasan por acá cuando cerramos la nota, que ya pasó casi una hora con todas las cosas que hicimos y todo. ¿Ya está? Siempre dejan... ¿Te querés quedar? Sí. Bueno, sigamos charlando de la vida entonces. Contame, por ejemplo, del otro... No, mentira. Siempre dejan como un saludo grabado. Es un saludo en realidad, en el cual nosotros lo hacemos en vivo, no lo hacemos fuera del aire. O sea que te podés equivocar acá al aire, pero es gracioso que los oyentes también escuchan la grabación. Así que si se copan, a mí me gustaría que dejen un saludo cada uno, que diga, uno cada uno distinto, que diga, no sé, soy Gonza Gravano y escucho Coca-Cola FM. Sí. O soy Gonza Gravano y otro que diga soy Gonza Gravano. Y puede ser su frase. Y puede quien cree que puede. Ahí está, me encantó. Sí. ¿Estamos? Y yo digo, ser Gonza y let your talent shine. Listo, olvídate. Me encantó. Listo. ¿Estamos para grabar? ¿Ponemos todo para grabar? Cuando vos quieras. Soy Gonza Gravano y puede quien cree que puede. Me encantó. Genial. Igual de tiempo. Se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima. ¿Y un saludo para Coca-Cola FM? No. Solo está ahí. Está ahí. No, gracias por invitarme. Como siempre, un placer. Le mando un beso muy grande a todos los que están escuchando y a Coca-Cola FM. Para, para, mucha mujer. Le pedimos que mande un saludo y dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonza Gravano. Vivo Wilde. Le mando un saludo a toda la gente que me conoce. No, voy a decir, hola, soy Gonza Gravano y escucho Coca-Cola FM. ¿Por qué? No, a ver. ¿Por qué? Ahí va. Soy Gonza Gravano y escucho Coca-Cola FM. Pará que la productora abrió la puerta y dice, concha Gonza, es impecable. Te pedimos mil disculpas. Sí, sí. Te pedimos mil disculpas. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Pará, pará. Ahí está. Silencio, pará. Bruno, no nos molestes. Soy Gonza Gravano y escucho Coca-Cola FM. Muy bien, ahí está. Ahí quedó, ahí quedó, quedó, quedó. Genial. Escuchame, tirame la frase esa porque es mortal esa frase. Pará, y dale, la tiro a lo último. La tirás a lo último. Digo, Bruno Sáenz, escucho Coca-Cola FM y let your talent ya. Me gusta que, vos eras un buen alumno en el colegio. ¿O no? Hasta las, sí, más o menos. No, 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 hasta noveno. Hasta noveno. Nos vamos, nos despedimos. Hasta segundo grado. Hasta noveno, después dejé. Bueno, va. Porque parece aplicado, vamos. Hola, soy Bruno Sáenz Michelli y escucho Coca-Cola FM. Muy bien. ¡No, me mató la otra parte, Juli! Por favor, chicos. No, bueno, lo dejamos así, quedó bien igual. Yo no entiendo una cosa nada más, ¿por qué cambiás la voz? Sí, hay que tener voz de locutor, estamos en la radio. Él está poniendo un clima, el banco. Mirá cómo hablan. Sí, dale. Hola, soy Bruno Sáenz Michelli y escucho Coca-Cola FM. Let your tongue shine. ¡Vamos! Parece el de YouTube, ¿viste? Le salió medio neutro. Hola, soy Bruno Sáenz Michelli y escucho Coca-Cola FM. Crítete, Costa Rica. Pero metí todas las S, ¿viste? No, no, perfecto, escuchame. Es más, está para laburar en la radio de tal manera que el tipo ha perdido una apuesta. Gonzalo ha visto. Sí, viste, tío. Tuvimos que hacer un video que lo vamos a subir después. Yo tengo algunas fotos que las voy a subir también en Instagram, en JP Reggio la vamos a subir. Sí, en Arroba. En Arroba, en Túnez también. También la vamos a subir. Y has perdido, Bruno. ¿Y vas a tener que hacer el trabajo mío de locutor? Nunca lo voy a poder hacer como vos, pero voy a intentarlo. Ya está, listo, lo quiero. Ya lo quiero. Lo quiero. Vas a presentar el tema que viene y nos vamos a despedir. Por supuesto le agradecemos a todos los amigos que se han sumado con el hashtag Brusalo en Radios SFM, que han hecho TT, que están escuchando la radio, que no paran de mandar preguntas. ¿Les quieren decir algo ustedes? Como siempre, agradecerles o algo. Eso, gracias. Gracias por estar siempre, por hacer los TT, que es algo súper valioso. Es la muestra de cariño para con nosotros, estar ahí, que se vean toda la Argentina, que nos hacen el aguante. Eso, gracias siempre a todos. Sí, yo también, lo mismo, agradecido porque siempre están con nosotros en todos los proyectos que encaramos y nada, no seríamos nada sin ustedes, así que gracias por estar siempre. Y nosotros, como siempre, les agradecemos por sumarse acá en la radio interactiva, en Arroba Coca-Cola. Ahora vamos a subir todo. Llegó el momento en el cual Bruno se convierte en locutor. Nosotros dejamos la consola, dejamos absolutamente todo. Me pregunta, ¿qué hago, Bruno? Mira, si recién la rompiste con eso. ¿Qué me metí? La rompiste con el saludo, pensá, relajado. Bueno, dale, relajado. Mira, te voy a poner el tema de fondo. Sí. Escuchá. Pablo López y Juanes lo cantan. Ajá. Tratá de acordarte de esto porque es importante. Pablo López y Juanes. Pablo López y Juanes. Y se llama Tu Enemigo. Bien. Vos vas a decir lo que vos quieras, estamos en vivo en la radio de Coca-Cola FM, estamos con González Aravano, con Juli, con Noe. Gracias por sumarse, por acompañarnos. Se quedan con un montón de música, de canciones, lo que vos quieras, totalmente improvisado. Pablo López y Juanes, Tu Enemigo. Lo escuchamos y cerramos el programa. Pará que lo va a anotar, 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 tranquilo. Nosotros cerramos el programa, amigos. No puedo fisurar en el momento de hablar. Es más, yo creo que lo tenemos que grabar con un snap para después. Sí, sí, para que grabar esto. Estrachado en todo. Si querías laburar en radio, este es el casting en vivo, ¿eh? O sea... No, mi hermana quiere radio, yo no, yo chico en Croacia. Pablo López y Juanes, anotalo, Tu Enemigo. Sí, Tu Enemigo. Tu Enemigo. Cerramos el programa, es el momento de cerrar, tenés que agradecerle a los oyentes. Brusalo en Radio S.F.M. es el hashtag, si querés acordarte. Tenés un montón de data, yo sé que es lo peor que te puede pasar. Me estás matando, Juli. Lo importante... O sea, cada vez más información y ya no me acuerdo ni de lo primero. Es que lo hagas a tu manera, el que te diga solamente el nombre del artista y el tema, pero... Escuchá el tema, cuando quiera. Amigos, cerramos el programa. Bruno S.Michelli, nuevo locutor de Coca-Cola FM, cierra el programa de esta manera. No puede, no puede hablar, no puede hablar. Tomados, amigos, tomados. Vamos, tirá el tema nuevo. ¿Qué me están haciendo esto? Tiramos el tema de nuevo, atención. Bueno, amigos, acá en Coca-Cola FM, les agradecemos por haber compartido este momento con nosotros. Y los dejamos, después de haber compartido con Bruce Allo el hashtag, ¡No, Dios santo! Venía también. Pará, después de haber compartido este momento con Bruce Allo, con Pablo López y Juanes, tu enemigo. ¡Chau! Gracias.